El personal de la unidad antinarcóticos de la SUAI, revisando los diferentes couriers El personal de la ciudad en varias encomiendas encontró una cierta duda por lo que se procedieron a abrir y revisar estas encomiendas Encontrándose en unas encomiendas que al parecer contenían tapetes e individuales de cocina Un doble fondo en el cual encontraron dineros falsos 730 billetes de denominación de 100 dólares falsos que da un total de 73 mil dólares Esta encomienda estaba dirigida hacia Estados Unidos Asimismo en otras encomiendas que al parecer tenían la fachada de productos naturales, de jarabes En el interior se encontró una sustancia blanquecina que al ser sometida a la prueba del PIH dio positivo para cocaína Tres de estas encomiendas que contenían un peso total de 2.135 gramos Es decir que 8.540 dosis fueron retiradas de estas encomiendas Asimismo en otro operativo realizado en el sector del terminal terrestre Personal antinarcótico procedió a detener al ciudadano Ángel G. de 33 años y un menor de edad Quienes tenían en su poder 46 gramos de base de cocaína Estos ciudadanos estarían dedicando al microtráfico en el sector del terminal terrestre El total de la droga prendida es de 2.135 gramos Como les dije 8.540 dosis que han sido retiradas del mercado 73 mil dólares falsos Y dos ciudadanos detenidos, un mayor de edad y un menor de edad que ha sido aislado Hasta el momento tenemos aproximadamente 150 mil dólares en billetes de diferentes denominaciones Que han sido incautados, falsos Ministerio del Interior